¡Hola! Yo soy Nuria de Ratón y Mandarina y hoy vengo con un vídeo en colaboración con la tienda de las manualidades. Hoy vamos a trabajar con restos de la colección del anterior tutorial. Es una colección de Craft O'Clocks Beauty Rareless y bueno pues me han quedado unos restillos y voy a hacer un tag grande de Home Décor y bueno pues voy a utilizar restitos que me han ido quedando, voy a recortar todos los recortables que vienen en la colección y voy a utilizar cartón. Yo ya la tengo marcada el tamaño del tag y voy a dejar el largo del cartón contracolado que son 30,5 y voy a cortar a 20 cm. Y después arriba voy a hacer dos moscas de 4 x 6 cm. Y lo mismo, 4 x 6 cm. Cuando lo tenga recortado os la vuelvo a enseñar. Pero bueno para que veáis que con unos poquitos restos pues se pueden hacer grandes cosas así que no me enrollo más y vamos al lío. Si quieres ver cómo lo hago, cuídate porque empezamos. Tampoco. Con ocho. Si quieres ver cómo lo haces de la cultura. Te ves aquí, chicos. Tampoco. Doce más fácil. Es de la realidad. Y, por lo haces de la cultura. Tampoco. Y, por lo que te ves, te ves. Y, por la vida, las vidas de la vida Gracias por ver el video. 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 Gracias.